Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 8 de julio. Salmos, capítulo 120. En mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió, Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras. Ah, lengua embustera, ¿qué se te habrá de dar? ¿qué se te habrá de añadir? Puntiagudas flechas de guerrero, con ardientes brasas de retama. Ay de mí, que soy extranjero en Mesec, que he acampado entre las tiendas de sedar. Ya es mucho el tiempo que he acampado entre los que aborrecen la paz. Yo amo la paz, pero si hablo de paz, ellos hablan de guerra. Salmos, capítulo 121. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día, el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Salmos, capítulo 122. Yo me alegro cuando me dicen, Vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada, para que en ella todos se congreguen. Jerusalén, a ella suben las tribus, las tribus del Señor, para alabar su nombre, conforme a la ordenanza que recibió Israel. Allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. Pedamos por la paz de Jerusalén. Que vivan en paz los que te aman. Que haya paz dentro de tus murallas. Seguridad en tus fortalezas. Y ahora, por mis hermanos y amigos te digo. Deseo que tengas paz. Por la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bienestar. Salmos, capítulo 123. Hacia ti dirijo la mirada. Hacia ti, cuyo trono está en el cielo. Como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo. Como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama. Así, dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios. Hasta que nos muestre compasión. Compadécenos, Señor, compadécenos. Ya estamos hartos de que nos desprecien. Ya son muchas las burlas que hemos sufrido. Muchos son los insultos de los altivos. Y mucho el menosprecio de los orgullosos.